Bueno, Laura Zapata ataca de nuevo, no solo por su pelea con Yolanda Andrade y sus diferencias con Lucia Méndez, sino también porque deja entrever que la relación con Talía sí, con su hermana, miren, otra vez, está roja. Todo parece indicar que las diferencias entre Laura Zapata y Yolanda Andrade no tienen fin. Es así reaccionó la actriz cuando se le cuestionó sobre las declaraciones de la conductora en su contra. ¿Las peleas de quién, perdón? Con Yolanda Andrade. ¿Quién se pelea o qué? Pues Yolanda Andrade le ha respondido. Ah, no, pero no, no, a mí nadie me tiene que responder nada porque cuando yo me dirijo a ti me respondes tú. Ah, mi amor, ¿qué te digo? Los perros ladran, es lo único que puedo decir en referencia a esa persona. Los perros ladran y a mí nadie me va a utilizar para, pues para, no voy a subir a mi nivel a alguien que no lo tiene. Los huevos. ¿Somos huevos? Los huevos. Los que trabajan no tienen por qué ofenderse. Si a mí me dicen fea, yo no me ofendo porque no estoy fea. Pues sí, ¿no? Claro. O sea, los que se ponen los sacos de lo que dice cualquier persona, pues son los que se ofenden. Pero pues hay que exponer el pensamiento. Somos un país de gente trabajadora, pero de que hay huevos, huevos, que nada más estiran la mano. Y ya sabes, los que apoyan ya sabes quién. Por otro lado, Zapata fue tajante cuando se le cuestionó si ya tuvo contacto con su hermana Thalía. Y respecto a los comentarios que decía Yolanda, ¿no? Ay, no, 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 no sé de quién me estás hablando. Firulais. ¿Dónde mencionaba que pues Thalía era quien le daba a usted dinero? Mi amor, ¿qué te puedo decir? ¿Conoces mi carrera? Claro. ¿Sabes cuántas telenovelas he hecho? ¿Sabes cuántas obras de teatro? Tragedia, comedia, farsa, drama, melodrama. Y cobro muy bien, ¿eh? Mira dónde me estás viendo salir. ¿Ya se ha comunicado con usted, señora, para mandar ese video que quería? No. No. ¿No has hablado con él? No. Y ahora si me habla, quién sabe si me encuentre, porque ya la bloqueé. Finalmente, Laura aseguró estar emocionada por el próximo lanzamiento del reality Siempre a Reinas, donde compartió créditos con Lucía Méndez, con quien también tuvo diferencias. ¡Guay, ya! El 2 de octubre vamos a estrenar el día del cumpleaños de mi mamá. Qué padre, ¿no? ¿Te quedaron? No, no, ¿cómo que la tachaban? Ella se autonombra, ¿no? No, yo creo que es una persona que ha trabajado y que ha tenido sus telenovelas y ha formado su nombre, ¿no? Pero yo creo que ese título te lo tiene que dar... No, amistad no. No, nos llevamos bien. ¡Ay, cuánto, cuánta notario! Yo creo que hay puntos que aclarar. A ver. A ver. Talía y Laura Zapata hace muchos años que no se llevan. Se medio llevaban por la señora Eva Mange. O sea, porque la señora Eva Mange vivía en la casa de la señora Laura Zapata. Pero por algún extraño motivo, el cual desconozco y no quiero ni enterarme tampoco, Tommy Motola no soportaba a Laura Zapata. No la quería ver en su casa y se lo externó a su hermana después. Pero esta Laura Zapata subió hace un tiempo a sus redes sociales. No, en una entrevista. De hecho, en una entrevista que estaba en un chacaleo con los medios, puso un audio de Talía cuando lanzó sus zapatos y decía, hermanita, qué bueno que te gustaron las chanclitas. Ah, sí. Y decía... Había momentos de ir y venir, ¿no? Sí, o sea... Pero nada más así de... Hay momentos... De cordialidad y tensión. De cordialidad. Después, la relación de la señora Zapata con todas las hermanas Sodi son totalmente distantes. Porque las hermanas Sodi siempre han sostenido que la señora Zapata ha querido aprovecharse de ellas. Entonces, no se llevan. Ahora, lo que dice de Lucía Méndez que no es una diva y demás, yo creo que si ponemos comparativamente hablando el trabajo de una y el trabajo de otra, es apabullante la diferencia entre Lucía Méndez y Laura Zapata. El día de hoy, nomás quiero comenzar con algo. No sé si producción me puede ayudar. Simplemente en reproducciones de búsqueda en Spotify. Vamos a ver lo que tiene la señora Lucía Méndez. La señora Lucía Méndez. Vamos a ver. ¿Cuánto tiene la señora Méndez y cuánto tiene la señora Zapata? Para que sepamos... Como cantante, ¿no? Es su trabajo como cantante. 2 millones 829 mil 16 oyentes mensuales. Es lo que tiene Lucía Méndez. ¿Por qué? Porque ha cosechado una serie de éxitos a lo largo de su carrera. Mismos que ahora las nuevas generaciones se lo están fusilando y lo están cantando más modernos. Y a la que lucía, modernízalos tú porque lo está modernizando María José. Lo está modernizando otras chavas. Tú, ¿por qué no lo haces? Ya vamos a ver la señora Laura Zapata. ¿Cuántos tiene la luz? ¿Ciento? 179 oyentes mensuales. Creo que de 2 millones 800 y tantos mil a 179 hay una gran diferencia. Un poquís. Y si seguimos en obras de teatro... Mañana pasamos obras de teatro. Y si quieren el lunes vemos películas. Y después, si quieren, vemos telenovelas. Y quién ha protagonizado. Y podemos ver quién es diva y quién es una persona que habla. Simplemente en la terna de divas de telenovela, pues la señora Zapata no entra. Sí está en una terna de las mejores villanas. Pero no divas de telenovela como la señora Lucía Méndez. Y en los días del siglo pasado, sí. Y en cuanto a éxitos, bueno, si vemos, ahorita me metí a Spotify precisamente, si vemos los éxitos de Lucía Méndez, por ejemplo, en los cinco primeros que te arroja que busca la gente, está Corazón de Piedra, que tiene cinco millones de oyentes mensuales, Amor, Amor, Enamorada, Un Alma en Pena. Pero, a ver, les voy a decir de Laura Zapata y me dicen cuál conocen ustedes. Amor a la México. No, esa es la idea. Estúpido, dice. Tiene 2,152 reproducciones. Estúpido es una canción que cantó en su momento Rocio Van Kels. Ok, le vino grande, mi amor. Menos de mil reproducciones. ¿Quién es usted? Te parto el alma. O sea, no existe, no existe, no existe. Sí, pues no, no. O sea, no existe. Y bueno, esto fue Spotify. Mañana, ¿qué les parece si lo hacemos a nivel telenovelas? Nomás para que sepamos quién es quién, ¿no? Para que sepamos en dónde estamos parados, señora Zapata, señora Lucía Méndez.